Tú deberías dar a mi figura, será que me llevo a violar, si yo no supieras ser así Te estaba abusando, por las calles gritando, eso me está matando, oh no Te estaba abusando, por las calles gritando, todo loco tomando Es que yo sin ti, tú sin ti, dime que puedes tener, y esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti, tú sin ti, dime que puedes tener, y esto no me gusta, esto no me gusta Sin ti, con tu corazón, yo solo vengo para decirte lo que es el amor Es mi Dios, la soledad, y aunque tu padre no ha promocionado el amor Yo digo que no me disparo, digo que no importa tu corazón Te damos un canto, un brazo y este canto Te damos un canto, oh no Te damos un canto, por las calles mirando, con loco, con loco, con loco El que yo sin ti, tú sin ti, dime que puedes ver y el tu no me gusta El que yo sin ti, tú sin ti, dime que puedes ver y el tu no me gusta El que yo sin ti, tú sin ti, tú sin ti, tú sin ti, dime que puedes ver y el tu no me gusta El que yo sin ti, tú sin ti, tú sin ti, dime que puedes ver y el tu no me gusta Yo estoy creyendo, y yo sin ti, tú sin ti, tú sin ti,podye córland narrañ runa ¡Suscríbete al canal!